Voy a hacer una prueba Lina, voy a poner acá, gel, me he puesto un poquito de gel, agarro un encendedor, lo prendo, no se prende, no se prende, no se prende, papel. No hay fuego, mira, y este plato hirviendo, este plato quema, hirviendo, simplemente para que tengas cuidado, eso si funciona, o sea tu hijo está con este gel en la mano, si pasa por algo de la cocina con fuego, se le prende la mano, lo mismo a Nery, lo mismo a ti. Chao, mijito.